Tiene miedo Tiene miedo Se lleva una hora a ir güey Enseñale enséñale que huevos camiéntate weee no tiene un chino de ganas de aventarse pero no se puede chense los dos ¡Vamos! Cámara, se me acabó la memoria. Ni siquiera agarra al viento, pero como no ven... Le estoy llorando. ¡Jale wey! Mientras voy a grabar todo lo demás, ¿no? Ahí está el musa. ¡Vamos! 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 a su madre ahora saque la leche la leche es muy pronto la leche es muy bien la leche es mas mas más la leche la leche damos ¿Se acertó la morra? Si